Los jesuitas, cuyos votos les impiden aceptar cargos públicos, están sorprendidos por la elección del Papa Francisco. Su vocero en Bogotá asegura que con un pontífice de la Compañía de Jesús, la Iglesia podría incluso defender los derechos de los homosexuales. Cristina Navarro. Silvia, no obstante, para los jesuitas es claro que ni en el papado de Francisco ni en otro próximo, la Iglesia pueda llegar a aceptar el matrimonio entre parejas del mismo género. El Papa Francisco sorprendió a todos porque rompió los protocolos y saluda a los fieles en su camino hacia la Plaza de San Pedro, pero su comunidad todavía no sale del asombro de tener un jesuita como Papa. La Compañía de Jesús en el mundo entero ha sido la primera sorprendida. Pero aseguran que su apostolado será el inicio de una nueva era para la Iglesia. No va a ser tan fácil lograr la unanimidad en pro de un cambio radical en ciertos aspectos como es la moralidad pública, como es la pureza de vida de los sacerdotes. En cuanto a las críticas que han surgido por el pasado del Papa, la Compañía de Jesús dice que sus posiciones siempre buscaron no perjudicar al pueblo que es parte de la Iglesia. Me consta que el Cardenal Bergoglio insistió no solamente en la igualdad de todos los seres humanos, sino también que criticó duramente y procuró la libertad de todos. El párroco de la Iglesia Provincial de los Jesuitas piensa que un Papa de la Compañía podría inclusive cambiar la actitud de la jerarquía católica frente a los derechos sexuales. Un apostolado más activo para hacer que los homosexuales, que muchas veces no tienen la culpa de serlo, pues sean reconocidos como personas, sean reconocidos en su dignidad, sean respetados en sus derechos fundamentales. Pero el Papa Francisco está en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo. Pero yo no creo que el Papa vaya a hacer ninguna variación significativa en el campo, por ejemplo, de acabar con la idea que el catolicismo está muy ascendrado de la imposibilidad o de la inmoralidad del matrimonio homosexual. Por ahora tiene el cariño del pueblo que se ha congregado masivamente en su posesión y en su primera bendición dominical.